Hoy, a ocho años de tu gira, quiero decirte que mi corazón llora. ¿Cómo no buscarte si te extraño? ¿Cómo no escribirte si te pienso? ¿Cómo no soñarte si te deseo aquí conmigo? ¿Cómo no enamorarme si me diste todos los motivos? Esa estrella que brilla en el firmamento, sé que eres tú que vienes en las noches a cantarme tus canciones de amor. Gracias, gracias, hoy para ti esta canción agradecida. Te amo, mi poeta del amor. Te amo, mi poeta del amor. Los que no entienden que gracias a tu amor yo pude conocer un mundo diferente, distinto a lo demás con otra dimensión para mi vida. Y te lo dejo a ti, por eso esta canción agradecida. ¿Por qué te quiero así? Me suelen preguntar los que no amaron. O es que pueden saber, si nunca por amor, sus vidas entregaron. En cambio por tu amor, entrego sin temor toda mi vida. Pues te lo dejo a ti, por eso esta canción agradecida. Te quiero agradecida. Te quiero agradecida. Te quiero agradecer por tu dedicación para cuidarme de mí con tanta devoción. Por eso esta canción nació de un corazón agradecido. ¿Por qué te quiero así? ¿Por qué te quiero así? Me suelen preguntar los que no amaron. O es que pueden saber, si nunca por amor, sus vidas entregaron. En cambio por tu amor, entrego sin temor toda mi vida. O es que pueden saber, si nunca por amor, sus vidas entregaron. O es que pueden saber, si nunca por amor, sus vidas entregaron. O es que pueden saber, si nunca por amor, sus vidas entregaron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.